No manches Moni, tranquila Moni, tranquila No manches, no manches, se está gritando y ve algo le están haciendo y ve, por favor hay que hacer algo y ve No manches Se está gritando a mi papá, se está gritando a mi papá Nis Mónica, ¿dónde estás? Mónica Vamos Mónica ¿Dónde estás? Mónica, ¿por qué no se enfrentan a mi perros? ¿Saben que conmigo no pueden? ¿Dónde están? Uy, estoy sola No, no manches ¿Qué hacemos? Dime, dime No manches, no manches, no manches Iber Ven, Iber ¿Qué hacemos, Iber? Dime, 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 ¿qué hacemos, por favor? En esta hora y en este momento Por favor, Iber, aquí están todos, aquí están todos, Iber, Iber Voy a hacer pedazos, hasta aquí y ahora ¡Pero vayas y ven! 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 Pero no, no, yo creo, Macario Mira, te odio, te odio, te odio ¿Qué? Pero con cuidado, con cuidado Mira, ya va, Iber, míralo Macario ¿Hola? ¡Eres tú, Macario! Mira, mire y ven. ¡Payaso! Aquí viene, aquí viene y ven. Pues adelante. ¡Y ya la apagó! Ya la apagó. Ya se escondió. Mira, ya se escondió. Mira, mira, mira. ¡No te vayas! Hola. Buenas. ¿Payaso, aquí vienes? ¿Payaso, aquí vienes? ¡Papá! Aquí viene. Espántame, no contestes. Cuidado, ¿eh? Que checa ahí, porque ahí va. Cuidado, cuidado, porque ahí estaba. Venga, mi gente, ayúdennos distribuyendo. Que se vean esas reacciones. ¡No manches! Que se vean esas compartidas y los... ¡Uy! ¡Uy! ¡Mira, mira! ¡Allá están! ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Y! Allá. A ver. A ver, venga. Ahí están. ¿Sí crees que estén ahí? ¿Sí crees que estén ahí? ¡Ah, mi gente, no manches! Quédate atrás del árbol, quédate atrás del árbol. No, es que son varios, porque caminaron varios, ¿verdad, Ibe? No, se fue para allá. Había otro. A ver, todos, tac, tac, todos, tac, miren. Miren. ¿Todo están? Sí, por aquí podemos cruzar. ¿Todo están? Para ya no irnos hasta allá. Sí. No le demuestren miedo, ¿eh? Dice la gente que es Carvajal. ¿Es Carvajal, ma? No. No. A ver. Ah, no manches. ¡Hola, buenas noches! Mira, ¿qué estaban haciendo ahí? Estamos en tu territorio el día de hoy. ¿Dónde estás? ¿Hola? Luchantita. Nos están rodeando. ¿Qué siento? Sí, sí. No, es que nos vieron. Y como dice el payaso, nos están dando la bienvenida, ¿eh? Hola, hola, bienvenida. Te va a hacer que eso la señal. Y como dicen. Sí, sí, sí. Vienen otra vista chingada. En los árboles se esconden. Está bien trucha, ¿eh? Hola, buenas noches. Vamos, ¿quién anda ahí? Es tu, Macario. Pasos. ¡Ay, ay, 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 ¿escuchaste? Eso, todos, tac, tac, todos, tac, todos, tac, todos, tac, mi gente. Están aquí. Vamos, manifiéstense. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Vamos, gente, vamos. Te rectamos esta noche. Ay, Dios mío. No manches. ¿Buenas? Hola, buenas noches. ¡Ay! ¿Escuchaste? Sí. ¿Un lamento? Sí, un lamentazo, ¿eh? No te ready, Moni. No te quedes atrás, mami. Eso, eso. De atrás. Hola, buenas noches. Aquí es uno de ti. Yo aquí, aquí. Vengo al lado de Pai. Hoy. Hoy están aquí. Tocaron. ¿Viste? Sí. Buenas noches. Hoy, acá corrieron. Sí, corrieron. Corre, corre, corre. Corrieron y vengan. ¿Quiénes son? ¿Hola? ¿Quiénes son? ¿Hola? Vamos, gente. Hay que compartir, gente. Ocho mil compartidas ahorita, gente. Ocho mil compartidas nos quedamos. Todos, tac, tac. Todos, tac, tac. Al extremo de todos. De mucho menos, ¿no? Acérquense. ¿Macario? ¿Hola? Mira, 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 mira. Corrieron. Corrieron, 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 corrieron. Corrieron y vengan. Ay, Dios mío. ¿Hola? Macario. No, con mucho cuidado. No se vayan a competar puras. No, 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 no. Macario, sal. Hola, buenas noches. Macario. No, que muy cabrón. Llego de muy lejos. Vamos, 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 vamos. Hoy esta noche, venimos a retarte. A retarte esta noche. Todo, tac, tac, todo, tac, mi gente. ¿Escuchaste? Sí. Hola, buenas noches. Vamos, ¿quiénes son? Ah, no manches. Ahí está. Son varios, Iben. ¿Escuchaste? Sí, sí, sí. Ahí está. Ya nos escucharon. ¿Dónde estás? No, Iben. Atrás, atrás. Yo sentí que alguien me... Sí. Algo viene atrás de nosotros. ¿Quién eres? Nos están rodeando, eh. ¿Por qué nos rodeas? Vamos, ¿quién eres? Ustedes vean para allá y yo para acá. ¿Por qué nos rodeas esta noche? Hay que cuidarnos entre todos. Sí. Hay que hacer como un triángulo para hacer protección. No venimos solos. No vas a poder esta noche con nosotros. Ivette se preparó y el día de hoy no puede con nosotros. Vamos, manifiéstate. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Está solo. Sí. Hola, buenas noches. Está solo. Sí, aquí, aquí está. Sal. ¿Dónde estás? Vamos. Uy, uy, uy. Todo está, todo está, todo está, todo está, todo está en la pantalla. Allá pasó. Allá pasó. A ver, a ver, a ver. Todo está, todo está en la pantalla de TikTok, mi gente. ¡Macario! Por allá empezó caminando. Uy, 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 uy. ¡Vamos, te adoro! ¿Escuchaste? ¿Qué quieres, Santera? Uy. ¿Santera, te dijo? Sí. ¿Santera? Ya supieron que eres tú. ¿Qué te importa? Claro que soy valiente, por eso vengo. Venía a buscar a Macario. Pero, ¿estás aquí? Y ve, no te vayas a alejar, ¿eh? Hoy te reto. A ver si no hay cabrón. ¿Dónde está el pinche enano? Sí lo eres. ¿Dónde está el pinche enano? ¿Dónde lo dejaste? Aquí está. Aquí está, ¿lo viste? Pasó por aquí. Pasó por aquí, pasó por aquí, mi gente. Uy, uy. ¿De qué hermano estás hablando, Santera? Tu hermanito, es ridículo. Uy. No sé de quién le estás hablando. Uy. ¡Clementina, ¿eres tú? Está Clementina también, pa. Se están escuchando por todos lados, Ibede. Se están escuchando por todos lados. Por todos lados se están escuchando. Uy, Santera. Sí, es Clementina. Sí. Qué santera. ¿Por qué no vienes por mí? Vamos, manifiestate aquí ahora. ¿Por qué no vienes por mí, loco? Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, eh. ¿A dónde vas? ¡Ay, no manches! ¡Ay, no manches, payaso! ¿Quién eres tú? Este duro, este duro, para ahí. Este duro. Mira. ¡Ay! Mira, payaso. ¿Por qué te subes de la tumba? ¡Bájate de ahí! ¡Espera! ¡Bájate de ahí! ¡Ay, no manches! ¡Están acá alrededor! ¡Chaca y vete! ¡Nos están rodeando! ¡No, si no! ¡Fuera hoy, payaso! ¡Estamos protegidos! ¡El día de hoy estamos protegidos! ¡Oh, no manches! ¡No se están cobardes y baja! ¿Y ve? ¿Y la protección y ve? Él la tiene en mi pa. A ver, fíjate, si no te la dejó en mi pa. ¡Payaso! ¡Payaso, sí trae la protección! ¿A pa trae la protección? ¡Sí trae la protección! ¡La que te diva! ¡La que te diva! ¡No, manches! ¡Si ve, la dejó en el carro! ¿Y ahora? ¡Payaso, te dijimos que no dejaras la protección! ¡No, manches, acá está atrás! ¡Acá atrás! ¡Clementina, Clementina! ¡Eres payasito! ¡Uy! ¡Uy, para eso se están burlando de ti, eh! ¡Se están burlando de ti! ¡Vámosle, Macario! ¡No es Macario! ¡No es Macario! ¡Uy! ¿Se pelearían? Porque le están, están, están maldiciendo a Macario. ¡No, Iben, más por él, Iben! ¡Iben, más por él! ¡Iben! ¡Iben, Iben, corre, Iben! ¡Iben, más por payaso! ¡No, machos! ¡No, machos! ¡No, machos! ¡Ay, payasos! ¡Se lo van a llevar, Iben! ¡Se lo van a llevar! ¡Se lo van a llevar, Iben! ¡No! ¡Cuidado, Mali! ¡No, machos! ¡Cuáltele! ¡Payaso! ¡No, machos, Iben! ¡Se lo llevaron! ¡No, machos! ¡No, machos! ¿Por dónde pasamos, Ibel? No, hombre. Cuidado con las poas. ¡Payaso! ¡Payaso! Necesito fuerza. No te tranquilicen. No manches, se lo llevaron, Ibel. Se lo llevaron. Vamos, vamos, vamos. ¿Por dónde? Por allá, por allá. No hay salida. Es como un laberinto. Cuidado, es como un laberinto. Esté cuidado. ¡No manches, payaso! ¡Suéltalo! Ibel. Tranquila, Moli. Tranquila. No manches. No manches. Es como un laberinto, ma. Manche. No mal, payaso, payaso. No manches, no, no. Payaso. Ibel, no se ve. ¿Dónde lo dejaron? ¿Dónde lo dejaron? No se ve. No manches. Payaso. ¡Déjenla! No manches, mi gente. Se llevaron a payaso, mi gente. No se escucha, Ibel. No se escucha, Ibel. No se escucha, Ibel. ¡Payaso! ¿Qué le hicieron? ¿Qué le están haciendo, Ibel? No se escucha. No manches. Payaso. ¡Payaso! No manches. Y, Mónica, tranquilízate, Mónica. Tranquila, Mónica. ¡Payaso! Tranquila, Mónica. Tranquila. No manches. ¡Ay! ¡Están gritando, Ibel! ¡Algo le están haciendo, Ibel! Le están haciendo algo, Ibel. ¡Ah! No manches. ¡Ay, Dios! ¡Mira, Ibel! ¡Algo estaban haciendo aquí! ¡Algo estaban haciendo aquí! ¡Payaso! ¡Contesta, payaso! ¡Ay! ¡No, es que yo se la di, Ibel! ¡Yo se la di! ¡No manches, Ibel! ¡No se escucha! ¡Ibel, no se escucha! ¡Payaso! ¡Payaso! ¡No manches, Ibel! ¡Ya no se escucha, Ibel! ¡Ay, papá! ¡Ay! ¡Están gritando! ¡Papá! ¡Ay, no manches, Ibel! ¡Algo le están haciendo, Ibel! ¡Algo le están haciendo, Ibel! ¿Por dónde? ¡Algo le están haciendo, Ibel! ¡No manches! ¡Apaguemos la luz! ¡Pamita, por favor! ¡No la la acabe! ¡Ibel, payaso! ¡Está gritando, Ibel! ¡No manches! ¡Ibel, mira! ¡Le van a hacer algo, Ibel! ¡No manches! ¿Por dónde pasamos? ¿Por dónde pasamos, Ibel? ¡No, hermano! ¡Apá! ¡Me están gritando, Ibel! ¡Le están haciendo algo, Ibel! ¡Por favor! ¡¿Qué hacemos?! ¡¿Por dónde? ¡¿Por dónde?! ¡No manches, Moni! ¡Tranquila, Moni! ¡Tranquila, Moni! ¡Tranquila! ¡Tranquila! ¡No manches! ¡No manches! ¡Se están gritando, Ibel! ¡Algo le están haciendo, Ibel! ¡Por favor! ¡Hay que hacer algo, Ibel! ¡No manches! ¡Están gritando, Ibel! ¡Están gritando, mi papá! ¡Están gritando, Ibel! ¡Algo le están haciendo, Ibel! ¡Están haciendo algo! ¡Por favor! ¡No, no, no, no! ¡¿Por dónde pasamos?! ¡Es que está lleno de púas, mi gente! ¡Está lleno de alambre! ¡Está lleno de alambre de púas! ¡Están aplaudiendo, Ibel! ¡Están aplaudiendo! ¡No, no, no! ¡No manches! 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 ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Payaso! ¡No manches! ¡No manches! ¡Su mamá de payaso! ¡Está viendo la transmisión, mi gente! ¡Por favor! ¡Que no se ponga más! ¡Ay, no manches! ¡Payaso, por favor! ¡Contesta! ¡No manches! ¡Es que está lleno de alambre de púas, el panteón, mi gente! ¡Vean! ¡No podemos pasar! ¡Miren! ¡No los pondrían ellos, Ibel! ¡Sí! ¡Yo creo que ellos lo pusieron, Ibel! ¡Yo creo que ellos pusieron los alambres de púas! ¡Ya sabían que íbamos a venir! ¡No se escucha, Ibel! ¡No se escucha, payaso! ¡No manches! ¡Viene por nosotros, Ibel! ¡Viene por nosotros! ¡Hay que apagar las lámparas! ¡Hay que apagar! ¡Apaguen las lámparas! ¡Apaguen las lámparas! ¡Hermano! ¡No lo podemos dejar solo, Ibel! ¡No lo podemos dejar solo! ¡Papá! ¡Por favor! ¡Mételo! ¡Payaso! ¡Papá! ¡Payaso! ¡Déjenlo! ¡Por favor! ¡Déjenlo! ¡Déjenlo! ¡Por favor! ¡Déjenlo! ¡Déjenlo! ¡No manches, Ibel! ¡No manches, Ibel! ¡No manches, no manches! ¡Gárrenme a mí, perro! ¿Dónde estás? ¡Por qué no me agarras a mí? ¡Ay! ¡Ibel, aquí están, aquí están atrás de nosotros, Ibel! ¡Están atrás de nosotros, Ibel! ¡No pueden tocar! ¡Están aquí! ¡No pueden tocar! ¡Traen protección! ¡No los pueden tocar! ¡Traen protección! ¡Vámonos! ¡Traen protección! ¡No, Liz! ¿Dónde está Liz, Mónica? ¡Ay, no! ¡Mónica! ¡Mónica! ¡Aquí estoy, aquí estoy! ¡Y Liz! ¡Ay, no! ¡Liz! ¡Fuera de Dios! ¡Libel! ¡Ahora no puedo ni prender el... ¡No! ¡Por favor, no! ¡Y vos! ¡Libel! ¡Liz! ¡Libel! ¡Mónica, ¿dónde estás? ¡Mónica! ¡Vamos, Mónica! ¿Dónde estás? ¡Mónica! ¿Por qué no se enfrentan a mí, perros? ¿Saben que conmigo no pueden? ¿Dónde están? ¡Uy, sí, estoy sola! ¡Ahora estoy sola! ¡Perros! ¡Enfréntense a mí! ¡Vengan! ¡Enfréntense hacia mí en esta hora y en este momento! ¡Ven, perra! ¡Aquí estoy! ¡Vamos! ¡Vamos, Cromentina! ¡Sal aquí! ¡Vamos, Cromentina! ¡Vamos, Cromentina! ¡Tengo que pensar! ¡Vamos, Cromentina! ¡Payazo! ¡Liz! No estoy sola Y ustedes lo saben No puedo ¡Liz! ¡Cayazo! ¡Cayazo! Malditos ¡Vengan enfrente a mí, desgraciados! ¡Cabaro! No lo quiero hacer ¡No, que muy salsa! ¡Provócame! Provócame y te enseñaré De lo que puedo hacerte ¿Dónde están, perro? ¿Por qué me tienen aquí, perros? ¿Quieren ver mi poder? ¡Van a ver! Tengo que dejar esta sesión para poder actuar ¡Van a ver! ¡Van a ver ahorita! ¡De lo que soy capaz! ¡Ataquen! ¡Ataquen! ¡Aquí estoy parada! ¡Vamos! ¡Ven, Clementina! ¡Ven, Teodoro! ¡Los quiero ver aquí junto de mí, perros! ¡Ataquen! 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 ¡Estoy enfrente de ti! ¿A dónde, perro? ¡Que no te veo! ¡Vamos, Clementina! ¡Has sentido un palo! ¡Pues aquí lo vas a sentir, soltera! ¡Ataquen! ¡Pues aquí! ¡Pues aquí! ¡Pues aquí! ¡Ah! ¡Aquí estoy, maldita! ¡Ahora sí, hijo de pinche madre! ¡Guardianes! ¡Esotérica, Usulibé! ¡Y contra mí nadie puede! ¡Quítenla, guardianes! ¡Ahora sí! ¡Quieres mal poder! ¡Los vas a sentir ahora! ¡Aquí! ¡En esta hora y en este momento! ¡Ya! ¡Where are the others! ¡No! ¡Vamos a estar en la suspira! ¡Viva! ¡Viva! ¡Quieres! ¡Viva! ¡Lis! ¡Hebó, mamá, hebó! ¡No manches, Iber! ¡No manches, Iber! ¡No manches! ¿Dónde estás, Iber? ¿Dónde estás? ¡No mira, mira lo que nos hicieron, Iber! ¡Ve! ¡No manches, no manches! ¿Dónde estoy, Iber? ¿Dónde estás? ¡Ve, ve! ¡Ve cómo me tienen! ¡No manches, Iber! ¡Vamos! ¡Vamos, nos tienen allá, Iber! ¡No manches! ¡No manches, Iber! ¡Vete a las láparas para verlo! ¡Mira, Iber! ¡Mira! ¡Mira cómo me tienen! ¡Vámonos, por favor, allá están! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Allá! ¡Allá! Tienen un ritual, Iber, por favor. Vamos a ayudarlos. El payaso no responde, Iber, por favor. ¡No! ¡Por ahí, por donde están las velas! ¡No manches! ¡Nos echaron un líquido, Iber! ¡No manches, Iber! ¡Por ahí! ¡Ahí! ¡Por el camino de velas me llevaron alzada! ¡Por el camino de velas, Iber, por favor! ¡No manches! ¡Hay que rezar, Iber, porque son un buen! ¡Son un buen! ¡Son un chorro! ¡Son un chorro, Iber! ¡No manches! ¡Dios mío! ¡Son un chorro, Iber! ¡Son un chorro! ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¡Sí, este, este, este! ¡Por aquí me alzaron! ¡Por aquí me alzaron, Iber! ¡Por aquí! ¡Payaso! ¡No manches! ¡No manches! ¡No manches! ¡Payaso! ¡No! ¡No! ¡No lo alzaron! ¡Cuéntelo! ¡Por acá, mire, Iber! ¡Por acá! ¡No! ¡Por aquí no! ¿Por aquí no? ¡No! ¡Le están pegando! ¡Le están pegando! ¡Papá! ¿Te ayudo con la otra transmisión, Iber? Sí, mamá. A ver. ¡Ay! A ver. ¡Ay! 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 ¡Payaso! ¡Ay, Iber! ¡Acazamón! ¡Iber! ¡Ay! ¡Iber! ¡Suéltelo, Iber! ¡Mira! ¡Suéltelo! ¡Mira, Iber! ¡Cuántos son! ¡Mira cuántos son, Iber! ¡Payaso! ¡No! ¡No manches! ¡No! ¿Qué hacemos, Iber? ¡Dime! ¡No! ¡Tranquila! ¡No manches! ¡No manches! ¡No manches! ¡Iber! ¡Ven, Iber! ¿Qué hacemos, Iber? ¡Dime! 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 ¡Qué hacemos, por favor! ¡En esta hora y en este momento! ¡Soy! ¡Y tengo el poder aquí y ahora! ¡Ay, no manches! ¡En esta hora y en este momento! ¡Ay, no manches! ¡Nunca debieron! ¡Iber, por favor! ¡Ayúdanos! ¡Por favor, Iber! ¡Nunca! ¡No manches! ¡Iber! ¡Qué hacemos! ¡Pero santo en mi poder! ¡Ay, no! ¡No! 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 ¡Te ayudo, Iber! ¡Te ayudo, Iber! ¡Te ayudo, Iber! ¡Qué estás haciendo! ¡Háganlo bien! ¡Esperame, Iber! ¡Ese es lo que quise con el payasito! ¡Molmero! ¡Escúchenme! ¡Escúchenme la salgada! ¡Aquí y ahora! ¡Aquí y ahora! ¡Invócalo! 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 ¡Dile que venga! ¡Que venga! ¡Invócalo que yo también trabajo con él! ¡Señor de las tinieblas! ¡En esta hora y en este momento! ¡Shh! ¡Yo soy un monjeu! ¡Lo está despierto! ¡En esta hora y en este momento! ¡Señor de las tinieblas! ¡Yo te invoco! ¡Tú sí sabes quién soy yo! ¡Ella no hay nadie al lado mío! ¡No, no, no, no! ¡Aquí y ahora! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Aquí vengo contigo, Iber Aquí vengo contigo ¡Ven por el payasito! ¡Ven! ¡Ay, Dios! Iber, aquí vengo atrás de ti, ¿eh? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Dónde la luz! ¡Ego! ¡No manches! Iber, 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 Iber ¡No! ¡Vamos a la cruz! ¡No manches, no manches, no manches! ¡En esta hora me la está bajando! ¡No, por favor, Iber, aquí están todos! Aquí están todos, Iber, Iber ¡No voy a hacer pedazos aquí ahora! ¡No manches, Iber! ¡Iber, Iber! ¡Dónde se estupan! ¡No manches, no manches, no manches, no manches! No manches, 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 aquí estoy presente, ¿dónde están todos? ¿Por qué se fueron? Ay, Dios mío, ¿quién se fue esa tera? No manches, aquí salimos, aquí salimos, aquí salimos, aquí sigo, pero cumplí mi propósito. Ay, me duele aquí. Y una vez más. A mí también me estaban echando agua, Ibé. Y espero volverlos a ver. ¿Por qué, Tomás? ¿Por qué huyen? Ibé, aquí están rodeándonos, Ibé. ¿Qué les hicieron? A mí también me echaron, me echaron agua, Ibé, no sé qué, era un líquido. ¿Ya viste? Ay, Dios mío. Ay, me quema. Ay, me quema. Ay, me quema. Cuidado, Moni, cuidado, Moni. No, no, no. Ibé, ¿los ayudamos? Sí, déjame las transmisiones botadas, mamá. Vamos a revueltar. A ver. Te ayudo. Ay, Dios mío. Moni, a ver, Moni. A ver, Moni. Moni, espérate. Espérate, Moni. Espérate, Moni. Se fueron. ¿No están, vea? No están. Se fueron. ¿Qué les vas a hacer? ¿Qué les vas a hacer? Los tengo que hacer un rito. Ay, Ibé, me duele bien feo. Es que sí quema, Ibé. ¿Y que le quema? Sí, es que quema, 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 quema. Tranquila, tranquila, tranquila. Ay, Dios mío, 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 mío. Ay, Dios mío, 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 mío. En la sangre de Jesucristo el corazón les parto. A mis enemigos me ven y con los ojos inutilizados. Sangre de Jesucristo me pide y yo no se le he de dar. Yo te pido, gran Señor, que lo traigas. Que no se traen rendidas las mentas de mis pies. Vomita, vamos, vomita. Payaso, espérate, payaso. No somos indignosas porque tenemos rembos. ¿Qué le hicieron a payaso, Ibé? Vomita, Moni. ¿Qué está haciendo mi hermana aquí? ¿Quién soy? ¿Eh? ¿Qué está haciendo mi hermana aquí, tía? ¿Se ha agarrado? ¿Eh? ¿Poni? Son un chingo. ¿Moni, estás bien? ¿Moni? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Hermano, ¿qué está haciendo aquí? Quiero saber. Quiero saber. Quiero saber quién está haciendo. Oye. Ay, Dios mío. Yo me alcanzé a escapar. Me tenían agarrada. ¿Pero se fueron o no peor? ¿Quién no vino a buscar a Macario? ¿Quién no vino a buscar a Macario? Ya te odio, te odio, te odio, te odio. Ah, no hiciste caso, te dije la protección. Me echaron mucho líquido. Ay, sí. La pesta bien feo. Vámonos, vámonos, vámonos. Tienen que levantarnos porque tengo que hacer un baño. Tienen que hacer baños para que puedan estar bien. Párense, párense, payaso. ¿Tienes fuerza, mami? No, no tienen fuerza. Tantito. Voy a hacer un rezo, voy a hacer un ritual para que se puedan levantar. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío. A ver, Ivette, si quieres, ayúdalo. Sí, voy a poner mi transmisión aquí más porque no vas a poder. Payaso. Ay, no. A ver, yo. A ver, déjale, si quieres, también las pongo acá. No sé, Ivette. Yo creo que te las quitaron, ¿no? ¿Te la quitaron? ¿No te la quitaron? Te la quitaron, Ivette. O cuando, o cuando sacaste el poder que traías, a lo mejor. Mi lámpara. Aquí yo traigo una. Tienes que buscar mi mochila, tengo toda la ahí. A ver. Ven y ven. No manches. A mí también me jalaron. Y me estaban echando no sé qué cosa. Ay, Dios mío. Ya los vamos a ayudar, payaso. Sáquenos de aquí. Ya los vamos a ayudar. Ayúdanos. Liza, ayúdanos, sáquenos. Sí, a ver. Ya van a regresar. A ver, payaso. Párate. Siéntate, por favor. Ayúdate. Siéntate. A ver. Moni, Moni, a ver. A ver, Moni. A ver. Moni. Levántate, Moni. Van a regresar. A ver, a ver, a ver, Moni. Van a regresar. Ay, el brazo me dolió. Ay, no manches. Ahí viene y ve, payaso. Ahí viene y ve, Moni. Ahí vienen, ahí vienen. Ay, vomita, vomita, vomita. Vomita. Vomita, payaso. Vomita, vomita. La sangre de Cristo tiene poder. La santa casa de Jerusalén, donde Jesucristo crucificado vive y reina por siempre y jamás. Amén. Las dos tablas de Moisés, donde dejó grabada su divina ley. Las tres divinas, las tres divinas personas de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los santos cuatro evangelios. Las cinco y alas que quedaban en el sagrado cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Los seis candelabros que arden en el altar para celebrar la misa mayor. Y ven, están acá atrás. Están acá atrás y ven. Y ven. Jesucristo vencedor que en la cruz fuiste vencido. Vense a mis enemigos que contra de mí están. Con dos te miro. Ahí están y ven. Ahí están. Todavía no se van y ven. Todavía no se van. Van a regresar. Necesitamos salir. Ayúdenme. Ayúdenme, por favor. Mira, mi hermana. Ayúdenme. Ayúdenme, ya, ya, ya. Siéntate, pa. Oiga, campana. Viene para acá y ven. Ayúdenme, ya, ya. Vamos, vamos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a quien nos ofende No nos dejes caer en la tentación, líbranos y guárdanos de todo el mal, amén Malfica mi alma, Señor, y mi espíritu se llena de gozo Al contemplar la bondad de Dios, mi salvador, porque ha puesto la mirada en esto en el cielo suyo Y vale aquí el motivo por que me te dan por dichosa Vos has hecho en mi favor cosas grandes y maravillosas El que es infinitamente santo, yo en esta hora y en este momento Y vos para las siete potentes africanas en esta hora y en este momento Para que vengan, oh poderoso Batalá, acude aquí ahora Oh poderosa Ushón, te manifiesto aquí ahora Para que vengas y te manifiestes y nos des la fuerza, la fortaleza Oh poderoso Ushón, destruye todo obstáculo que ahora Ay hermano, vámonos, saquenos de aquí a mi hermano, saquen a mí a mi hermano, vámonos Ya nos vamos Moni, ya nos vamos Vamos, vamos Los tenemos que sentar Te quitaron fuerza espiritual, por eso estás así Vamos, tienes que poder, levántate No hay agua bendita Moni No hay agua bendita Ibed, no hay agua bendita Se están riendo Ibed, se están riendo Tranquila, no se acercan porque no pueden Vamos, vamos Te quitaron la fuerza que traías, todos los ratones que traías Payaso, tú puedes, tú puedes Levántate hermano, levántate, levántate Cuidado, cuidado Levántate, levántate, levántate Cuidado, cuidado No no no, no, no te pegas Pégase, pégase, cálmate Perdóname todas tus ofensas, como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes que la tentación líbranos y guárdenos de todo el mal amén dios es alemaría llena de gas el señor está contigo bendita eres entre todas las mujeres y viento el fruto de tu vientre jesús santa maría por nosotros los pecadores para que quita toda traba todo obstáculo en esta hora y en este momento o poderoso un permítanos salir en esta hora y en este momento que todo ser de bajo astral que todo brujo dios todopoderoso creador del cielo y de la tierra cúbrelos con tu manto hoy más en vos santo dios ahí vienen y vienen yo te prometo dios mío ibe de un caballo ibe de un caballo se escuchó un caballo se escuchó un caballo vamos necesito que salgan porque están muy bajos espiritualmente ay dios mío ay dios mío todos se llevaron y ven hay que salir vámonos así payaso déjalas déjala ahí payaso ya vámonos ya me lo llevo ya me lo llevo siéntate por favor tiene que poder le quitaron solamente fuerza espiritual y les inventieron varias porcarías pero ya las saqué vámonos hoy tengo que hacerles una limpia y si es posible hay que ir al mar vámonos y ven por favor payaso necesito que salgan moni vámonos no 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 moni está muy débil dame la mano vamos enfrente moni y mi papá atrás para que yo pueda protegerlos bien porque mi papá no trae protección vamos adelante vamos